Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Jorge Misagles, espero que se encuentren muy bien. Y sinceramente, a pesar de que en estos momentos no podamos salir de nuestras casas y tenemos demasiado tiempo libre, lo cierto es que no nos podemos quedar tampoco con los brazos cruzados. No, no podemos quedarnos todo el día haciendo nada y desaprovechando nuestro valioso tiempo, ya que eso, aparte de todo, va a crear otro problema cuando ya hayamos superado esta situación, que ojalá que sea muy pronto. Se nos va a ser muy difícil volver a adaptarnos y realizar con eficacia nuestras labores diarias. Por eso, en el video del día de hoy les voy a compartir una lista con 7 cosas, 7 cosas que sería mejor que no hicieras, que resistieras lo más que puedas caer en la tentación, porque no lo vamos a negar, es muy difícil, pero tenemos que evitarlas, ya que eso es lo mejor para nosotros. Así que bueno, si están listos, comencemos. 1. No descuides tu postura Una de las cosas que yo he notado, principalmente ahora que he estado todo el día en mi casa, trabajando en la computadora o leyendo, es en qué fácil es descuidar la postura. Sinceramente, cualquier actividad que estemos haciendo, pasamos muchas horas sentados y poco a poco nos vamos encorvando cada vez más, sin darnos cuenta, hasta que después por la noche se siente como una cierta incomodidad en la espalda. Y bueno, lo que yo hice para solucionar ese problema fue, por supuesto, poner más atención y tratar de recordarme todo el tiempo de mantener mi espalda recta. Y también, buscando por internet, me encontré con esta cosa que se le conoce como corrector de postura, que bueno, son unas bandas ajustables, un poco parecido a los tirantes de una mochila, que la verdad no son para nada incómodas, pero te ayudan muchísimo a evitar que dobles tu espalda. Y como bueno, no salgo para nada, pues no me importa traerlas todo el día. Los utilizo para meditar, para trabajar en la computadora, para ver la tele y la verdad es que he sentido mi espalda mucho mejor. Sí funciona y si les interesa conocer más detalles, les voy a dejar el enlace del producto aquí abajo en la caja de la descripción. Pero aquí lo importante es eso, que no descuides tu postura. Y cuando estés realizando cualquier actividad durante el día, trata de mantener o de acomodarte de manera que no encorbes tanto tu espalda. Número dos, la otra cosa que también debes evitar hacer en esta cuarentena es alterar tu reloj biológico. Y yo sé que esto es algo que muchos de ustedes han estado haciendo en estos días, chicos, pero la verdad es algo que no les conviene. Aunque yo entiendo que es muy fácil quedarse despierto hasta muy tarde, viendo una película o jugando, e igualmente despertarse también tarde al día siguiente, un horario al que su cuerpo no estaba acostumbrado. Y entre los grandes problemas que existen de alterar nuestro reloj biológico, y esto según distintos expertos de la salud, es que puede provocar depresión, pérdida de memoria, obesidad y distintas enfermedades. Que por supuesto son cosas que no queremos. Ahora, eso sin contar con que después tendrán que volver a alterar su reloj biológico. Ahora, para regresar a su rutina diaria. Por eso, muchachos, es muy importante que intenten de verdad seguir el mismo horario o lo más parecido posible al horario que estaban acostumbrados. Esto de verdad su salud se los va a agradecer. Y recuerde que es muy importante cuidar nuestra salud en estos momentos. Aparte de que no se les va a ser tan difícil o tan complicado volverse a adaptar a su antiguo horario. Número tres, no te quedes vistiendo pijamas todo el día. Y esto de verdad, amigos, es que me da un poco de vergüenza tener que confesarlo. Pero es algo que yo estuve haciendo hace algunos días. Y les puedo decir que la pasé fatal. Es que claro, estás en tu casa, no sales para nada. Tus únicos destinos son la cocina o la sala. Y eso no te motiva a cambiarte de ropa. Pero algo que yo me di cuenta es que psicológicamente eso me estaba afectando. Y me estaba siendo muy poco productivo. Porque me despertaba, me lavaba los dientes, me miraba al espejo. Y lo único que se me antojaba era servirme cereal, sentarme en la sala, ponerme cómodo y ver Netflix. Y por supuesto que eso no me estaba ayudando para nada. No estaba aprendiendo absolutamente nada. Y aparte, al final del día siempre me sentía mal de no haber hecho nada. Entonces, lo que yo hice fue cambiar el chip. Dejar de pensar que estaba de vacaciones. Y me empecé a vestir con ropa deportiva en las mañanas para ponerme a hacer ejercicio. Después bañarme, peinarme, aplicarme una fragancia. Eso fue muy importante. Y ponerme un atuendo cómodo. Lo que a mí se me antojara. Sin importarme que me la iba a pasar en mi casa todo el día. Y les puedo decir que ese detalle que parece tan sencillo. Afectó de manera positiva a mi cerebro. Y lo puso en un modo más activo. Como diciendo, a ver, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Y eso me hizo sentir mucho mejor. Empecé a ser más productivo. Organicé muchas cosas en mi casa y en mi vida. Y me hace sentir bien y más positivo. Y simplemente por esa razón. Es que les recomiendo a todos ustedes que lo empiecen a hacer. Número 4. La otra cosa que tampoco debes descuidar en estos días. Es tu higiene personal. Y esto es algo muy parecido a lo que les mencionaba en el punto anterior. La verdad es que existe una cierta conexión o relación. En que si nos vemos bien, nos sentimos mejor. Y si nos vemos descuidados. Bueno, pues no nos importa o no nos motiva a hacer nada. Por eso, cosas como bañarte todos los días, lavarte las manos constantemente. Eso es muy importante. Cortarte las uñas, recortar también tu vello facial, lavarte la cara. Son cosas que ahora más que nunca no debes descuidar. Porque ahora tienes todo el tiempo necesario para hacerlo bien. Ahora tienes el tiempo de aplicarte una mascarilla, por ejemplo. De aplicarte aceite de coco en el cabello. De exfoliarte la piel, de exfoliarte los labios. Tienes tiempo de pulirte muy bien. Y como te repito, estoy seguro de que eso, aparte de todo, te hará sentir mucho mejor. Así que te invito a que revises todos los videos que tengo en este canal sobre aseo personal. Sobre tips para mantener un cabello saludable. Tips para eliminar el mal aliento. Ya que estoy seguro que te van a ser de mucha ayuda. Número 5. Otra cosa que es muy importante que hagas en estos días. Es que estés en contacto con tus familiares y seres queridos. Llámale a tus amigos, miembros de tu familia que no viven actualmente contigo o conocidos. Simplemente para saber cómo están, para saber cómo se sienten y ofrecerles quizás un poco de apoyo moral. Ya que es muy importante que utilices este tiempo también para fortalecer relaciones. Y a pesar de que no puedas ir a visitarlos, bueno, les hagas saber que estás al pendiente de ellos. Que cuentan contigo y que ellos también sepan que tú te encuentras muy bien. Número 6. La otra cosa que tampoco deberías de descuidar en estos momentos es tu alimentación. Ya que hoy más que nunca es muy importante el mantenerse saludables. Hay que tratar de mantener nuestras defensas y nuestro sistema inmune en óptimas condiciones. Y yo sé que no está tan fácil salir al mercado últimamente. Y en muchos lugares ni siquiera puedes encontrar todos los productos o todas las cosas que necesitas. Pero tenemos que intentar hacerlo lo mejor que podamos. Por ejemplo, debes mantenerte siempre bien hidratado. Limita tu consumo de alimentos poco saludables. Trata de consumir más verduras. Y si tienes algún multivitamínico o algún suplemento que te pudiera ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico. Ahora es el momento de que lo utilices. Es muy importante mantenernos bien. No consumas tantas galletas, tantas papas fritas. Porque aparte de todo, recuerda que como estás en tu casa todo el tiempo y probablemente sentado o acostado. Tu cuerpo no va a quemar la misma cantidad de calorías al día. Así que lo mejor es que te mantengas saludable y que cuides tu alimentación lo mejor que puedas. Y aquí cabe también el hacer ejercicio en tu casa. Cualquier ejercicio que te sea posible. Ya que el ejercicio, aparte de ayudarte a quemar calorías, te va a ayudar también a fortalecer tu sistema inmunológico. Y por último, en el número 7, divide el tiempo que utilizas para ver la televisión, para jugar o para navegar en las redes sociales. Y emplea parte de ese tiempo en cosas que nutran tu cerebro. En cosas que sean más productivas. Y yo no les voy a pedir que eliminen por completo su tiempo de ocio. Porque la verdad es que ese tiempo también es muy importante. Pero es también muy importante tener un balance y equilibrar un poco las cosas. Supongamos que te pones ciertas labores o actividades que vas a realizar durante el día. Puede ser leer, estudiar, hacer ejercicio, meditar, trabajar en tus objetivos a largo plazo, planear, aprender algo nuevo. Ahorita es una excelente oportunidad que tienes de aprender algo nuevo. Y ya por la tarde, cuando hayas terminado todas tus labores, todas tus actividades, te puedes relajar un poco. Ver la tele, jugar, hacer algo que te haga sentir bien, que relaje tu mente. Ya que es muy importante en estos momentos el sentirnos bien, el mantenernos positivos y visualizar un futuro mejor. Porque desde mi punto de vista, esta simplemente es una etapa que tenemos que superar juntos. Hay mucho que aprender sobre esta situación también. Y estoy seguro de que pronto lo vamos a lograr. Confío firmemente en que así será. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y espero también que les haya entretenido un poco. Ya saben que si fue así, les agradecería que destrozaran ese botón de me gusta que está por aquí abajo. Porque de esa manera, ustedes estarían apoyando nuestro canal y yo podré grabarles más videos, traerles más contenido. Así que por favor, no se les olvide. Y ya saben también que si les gustaría opinar algo o agregar algo, agregar alguna actividad que ustedes han estado haciendo en estos últimos días, no se les olvide que para eso está la caja de los comentarios, para que se expresen libremente y sin ningún problema. Y por supuesto que si aún no están suscritos al canal, bueno, este es un excelente momento para hacerlo. Lo único que tienes que hacer es presionar el botón de suscribirse que vas a encontrar por aquí abajo, para que formes parte de nuestra familia. Y de paso, presiona la campana para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso les gustaría seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram y en todos ellos me pueden encontrar como Jorge Misagres. Yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima. Chau.